muy bien muy buenos días vamos a dar inicio al curso de aritmética el día de hoy vamos a ver el tema de división de números decimales hasta la centésima pero vamos a ver décimas centésimas vamos a ver la forma de cómo se va a trabajar es muy muy sencillo solamente tenemos que prestar mucha atención en el momento de multiplicar y porque se multiplica recuerden que cuando multiplicamos por 10 la comida para donde se lleva para la derecha o para la izquierda derecha para la derecha muy bien cuando multiplicamos por 10 la comida se iba para la derecha y si y si teníamos que sumar las comitas van hacia abajo cierto y si multiplicar vamos y si multiplicamos decimales por decimales los números que aparecían en el multiplicando el multiplicador de la parte decimal seco se contaban se sumaban y luego corría hacia la izquierda la comida en el producto obtenido entonces mis lo que has dicho yo no te entiendo claro que hay veces los términos en matemática hay veces no son complejos no entonces lo que vamos a hacer es automáticamente observar para poder trabajar yo sé que tú eres más más activo más práctico entonces vamos a ver divisiones de decimales vamos a ver cuatro casos en la cual vamos a ver cómo se divide ya en cada uno de ellos va a haber una forma particular si yo divido un decimal con un número natural que es lo que voy a hacer lo que voy a hacer en este caso lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente dice divide como si fueran números naturales ya entonces voy a poner aquí que vas a dividir se divide como si fueran números naturales parece que está rayado no se ve está frato frato más abajito ahí está mejor se divide como si fueran números naturales ahora puedes observar y quiero que observes algo en este caso tengo 2,856 entre 2 esto es el decimal y esta es la parte natural pero te estarás preguntando de dónde salieron estos números si estás observando te estarás preguntando y de dónde salieron esos números que no entiendo dirás no de repente aquí mira lo voy a tapar si yo divido si divido de manera normal digo 2 entre 2 es a 1 1 por 2 debería ir aquí el número 2 cierto y 2 menos 2 me da cero estamos bien hasta ahí quiero que observes nuevamente 2 entre 2 a 1 1 por 2 aquí debería ir el número 2 voy a colocarlo así debería ir aquí el número 2 luego lo resto y obtengo cero luego bajaría el 8 hasta ahí todos me entendieron ¿sí? ya lo que vas a observar a continuación en la división que te he puesto de ejemplo vas a observar solamente el resultado el resultado o sea esto de aquí no aparece el de aquí arriba solamente el resultado mira 0,8 Miss ¿y por qué has hecho eso? se llama división abreviada ¿ya? se llama sí, pero ¿no podemos hacer menos 2 y así poder escribirlo? sí, nosotros vamos a trabajar así vamos a trabajar de la misma manera pero ¿por qué te hago la mención de la división abreviada? porque usted ya está en quinto grado y en quinto grado tiene que saber la división abreviada tiene que saber es más desde cuarto grado ya se utiliza la división abreviada pero como estamos en el sistema virtual no lo hemos trabajado aún entonces es bueno que lo vayas viendo cómo se hace ¿ya? es bueno que lo vayas viendo todavía tenemos medio año hacia adelante en donde podemos tocar en cualquier momento las divisiones abreviadas ¿ya? ¿me están escuchando? ¿sí? ¿cómo se llama esta división? abreviado división es abreviada abreviada abreviadas donde no se coloca donde no se coloca el resultado ¿no? sino que lo voy a hacer en mi mente digo ah ya dos por una dos lo resto y solamente voy a colocar ahí la respuesta ¿ya? entonces regresando a nuestro tema entonces decimos si los números son decimal y natural divido normal ahora ¿qué es lo que voy a hacer? voy a observar lo siguiente que aquí presenta una comita mira aquí está una comita después de haber resuelto la primera cuando voy a bajar la segunda cifra que tiene la comita no la voy a colocar aquí la coma sino que la coma va a aparecer aquí ahí va a aparecer la coma ¿ya? la coma no la voy a bajar sino que la voy a colocar aquí vuelvo a repetir la coma no la bajo la traslado a este lado y ahí sigo dividiendo de la manera normal que conozco ¿qué sucedería? ¿qué sucedería si la parte entera es menor que el dividendo? por ejemplo aquí tengo uno ya no es dos tengo uno uno entre dos no se puede como no se puede ¿qué es lo que voy a hacer? voy a colocarle un cero entonces recordemos si la parte entera es menor ¿ya? se escribe se escribe cero y coma en el cosí si la parte entera es menor la parte entera es de la coma hacia la izquierda si la parte entera es menor es menor recuerda ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿qué es lo que tienes que hacer? aquí está aquí está la parte entera es menor en el cociente vas a colocar el cero seguido de la coma ¿ya? importante no te vayas a olvidar importantísimo siguiente caso cuando divido un número natural entre un número decimal ¿qué es lo que voy a hacer si divido un número natural entre un número decimal? ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a hacer es lo siguiente bueno aquí no se aprecia muy bien la comita voy a colocarle aquí ahí está y ahora se aprecia lo que voy a hacer es lo siguiente si la parte decimal presenta solamente un número aquí por ejemplo presenta un número ¿qué es lo que voy a hacer? voy a multiplicar voy a multiplicar por 10 si presenta dos números ¿por cuánto multiplicaré? 20 por 100 por 100 si presenta tres números por mil por mil por mil excelente recuerda que son múltiplos de 10 ¿ya? 10 100 y 1000 porque estamos trabajando decimales no hay 20 30 40 no 10 100 1000 ¿ya? entonces lo que vas a hacer aquí es multiplicar por 10 ¿por qué por 10? porque hay un numerito en la parte decimal y luego mira el 3546 se convierte en 35460 y el 1,5 corrió la comita un espacio corre la comita un espacio y se va a convertir en 15 la coma corre un espacio y se convierte en 15 ¿ya? entonces se convierte en 15 perdón se convierte en un número natural si se va a convertir en un número natural y de ahí voy a dividir de la misma manera que se trabaja ¿ya? luego tenemos el tercer caso un decimal entre decimal ¿dónde me voy a enfocar? me voy a enfocar en el divisor me voy a enfocar en el divisor ¿cómo es eso Miss? veo aquí observo ¿quién es el divisor? hace la mano ¿quién es el divisor? ¿quién es el divisor? dime Jafit 2,4 2,4 2,4 es el divisor me enfoco en el divisor y ahora observo ahora voy a observar en lo que voy a observar me doy cuenta que el divisor tiene un numerito en la parte decimal ¿por cuánto voy a multiplicar? 10 por 10 por 10 muy bien tiene un numerito en la parte decimal entonces por eso voy a multiplicar por 10 ¿ya? a ver aquí está el cursor sigue bajando ahí no encuentro otra vez mi cursor aquí se me pasa se me va ¿cómo es? chiquitito acá está listo ahora sí no lo he encontrado se multiplica por 10 me enfoco en el divisor y se multiplica por 10 ¿por qué? porque aquí tengo solamente un numerito en la parte decimal ¿y qué va a suceder con el número que está al costado? lo que va a suceder es que la comita va a correr también va a correr un espacio a la derecha ¿ya? de esa manera voy a tener que resolver y por último cuando dos números son naturales pero quiero obtener decimales ¿qué voy a hacer? divido normal ¿ya? pero cuando llegue al residuo ¿qué es lo que voy a hacer? cuando llegue al residuo o resto le voy a colocar una coma ¿ya? ¿qué voy a hacer? le voy a colocar una coma al residuo le voy a agregar cero y al cociente la coma ¿ya? entonces de esa manera es lo que usted va a trabajar el día de hoy ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿y qué pasa cuando tiene una división no sale pongamos 448,8 sobre 0.4 algo así como si los dos tuvieran coma los dos tienen coma ¿cómo se llaman si los dos tienen coma? ¿cuál de los cuatro casos es? ¿cuál de los cuatro casos presentados? decimal 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 entre decimal no me voy a enfocar en mi primer número sino aquel que dice entre ahí me enfoco en ese numerito y lo que voy a hacer es multiplicarle por 10 por 100 o por 1000 dependiendo el caso ¿ya? ¿listo? todo bien en este momento nadie dice nada si nadie me dice nada yo asumo que todo está bien ya está entonces continúo vamos a ir a nuestro texto en nuestro texto vamos a ver cómo se va a trabajar estos ejercicios aquí te voy borrando ya está ¿qué me dice aquí en el número uno divide 62,75 entre 5 voy a empezar aquí empiezo a ver voy a empezar Jimena 62,75 entre 5 estoy dividiendo ¿qué? 62,75 ¿qué es natural o decimal? es decimal es decimal muy bien y el 5 ¿cómo es decimal? ¿qué más dijo? normal natural natural es parecido ahora ¿cómo se divide ese número? tengo un decimal y un natural ¿cómo se divide? el resto el resto va dividiendo porque cualquiera le voy a preguntar ¿con cero? ¿con cero? ¿qué decí mi reglita? por eso les dije anoten ¿para qué hago muchas rayitas? se dividen de forma normal voy a dividir normal 5 por 1 5 bajamos me queda 1 2 5 por 2 10 muy bien acá va a ser 2 sería 10 sería 1 27 5 por 5 25 me queda 2 y ahora bajo 7 el 7 ¿baja con la coma? no sin la coma sin la coma y está baja ¿y qué hago con la coma? la pongo en el resultado muy bien la voy a colocar aquí aquí la voy a colocar entonces como ahí lo voy a colocar aquí lo pongo para que no me olvide que tengo que colocarlo voy a trabajar listo ¿por qué multiplico? por 5 5 ¿no? 25 muy bien 25 ahora 25 5 5 por 5 25 muy bien Jimena excelente ya está ya hice mi trabajo ya hice mi ejercicio ¿difícil Jimena? o sencillito Jimena sencillito porque nosotros sabemos dividir siguiente voy a preguntar a Ariana Soto ¿qué hago aquí? y se divide en forma normal se divide en forma normal ya está por 1 5 me queda 2 bajo 2 bajo el 3 el 3 muy bien bajo el 3 sería 4 por 5 20 muy bien saldría 3 y bajo el 5 sería 35 ya bajo el 5 y la coma lo pongo en el resultado que me va a salir ya está aquí voy a poner la coma luego ¿por cuánto voy a multiplicar? por 7 por 7 y está la coma ya salió por 7 7 por 5 35 me queda 0 ¿hasta ahí quedó o falta algo? bajo el 5 bajo el 5 muy bien y luego coloco 1 1 por 5 saldría 5 5 y restamos 0 0 sale 0 y ahí tenemos el desarrollo del ejercicio 1 de color rojo y de color azul ya está ya un ratito ya está listo ¿ya está? ¿ya está? ¿ya está? pasamos a la siguiente en la siguiente me dice 9,24 entre 1,5 pregunto ¿cuál es el caso presentado? decimal decimal con decimal decimal con decimal y si es decimal con decimal ¿qué voy a hacer? se multiplica por 10 se multiplica por 10 ¿por qué por 10? porque tengo un numerito en la parte decimal 10 y por 10 ahora observa ¿por qué salió esa respuesta? recuerda que aquí al multiplicar por 10 corre una comita de la misma manera esa comita va a correr aquí por eso es que sale esa respuesta ¿ya? ¿hasta ahí ¿todo bien? sí sí todos están copiándose ahí perfecto yo sigo luego ¿qué tengo aquí? voy a dividir de la manera normal que conozco 15 por 6 15 por 6 es 90 me queda 2 luego voy a bajar el 4 pero el 4 tiene coma por lo tanto la coma coloco aquí por 1 por 1 15 me da 15 obtenemos de aquí una resta sería 9 mis ya no tengo que bajar nada ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? resta ¿resto? ¿con quién voy a restar? sumo 6 6 1 con 9 observen por favor parece que estoy hablando en el aire si ya no tengo que hacer nada aquí me quedó un residuo ¿qué es lo que voy a hacer? nada ¿nada? no se puede hacer multiplicar ¿multiplicar? ¿con quién voy a multiplicar? no simplemente no yo les había mencionado que si ya no tengo nada les voy a agregar un cerito y aquí se agrega una coma pero mis aquí ya está la coma ya no le pongo pues solamente agrego el cerito y voy a colocar el número 6 ya 6 por 15 ¿cuánto es? 90 90 y 90 menos 90 ahora sí está completo ¿ya? entonces recuerda que cuando ya no hay nada ya no hay nada y solamente me quedó un residuo lo que voy a hacer es colocarle un cerito porque ya coloqué aquí arriba mi coma y seguir trabajando si no hubiese colocado coma colocaba la coma y seguía trabajando normal ¿ya? entonces de esa manera es como vas a resolver tus ejercicios en la número 2 tenemos 6,21 entre 15 ¿ya? me estaba pidiendo nada me estaba olvidando me pide A más B pues no hasta A más B me pide sería 6 más 1 7 7 6 más 1 7 ya está pasamos al siguiente ya está listo pasamos al siguiente 6,21 entre 15 perdón entre 1,5 igualito ¿no? como ese espejito voy a multiplicar por 10 ¿cuánto te sale? 62,1 muy bien 62,1 y aquí ¿por qué? porque está corriendo un espacio a ver aquí quiero colocarlo ahora sí aquí como se multiplica por 10 va a querer colocarse ahí y aquí también por 10 salió mal salió mal salió mal aquí ya está ahora sí listo vamos a dividir normal ¿qué número voy a colocar? 4 4 ¿no? 4 por 15 me da 60 queda 2 bajo el 1 ¿qué voy a hacer aquí? 1 1 1 solamente el 1 o hay algo que tengo que agregar la comita la comita la comita agrego sería coma 1 porque la comita va adelante y ahí recién coloco el 15 sería 6 ¿luego qué hago? le aumento un 0 le aumento el cerito perfecto como ya está la coma ya no coloco coma y luego colocaré 4 4 porque ese es 60 y me queda 6 ya está ¿qué me piden ayer? sumar A más B A más B A más B 4 más 1 sería 5 listo muy bien mis niños hasta aquí estamos todos terminamos de copiar ya listo 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 muy bien ya ya está ya está por lo tanto hasta aquí nos vamos a quedar en este bloquecito para que puedas tomar tu lonchea muy bien mis queridos niños nos vemos en un ratito ya espero que hayas terminado completamente todos tus ejercicios hasta este primer bloque nos vemos en un ratito chau chau chau